Tenemos al chef de mucha experiencia, Johnny, del restaurante Panaviera, ¿cierto? Del Trump Hotel. Johnny, bienvenido oficialmente a la cocina. Muchas gracias, muchas gracias por la visita, por la invitación. Por la invitación, en verdad es gracias a ti, porque yo sé que nos va a cocinar algo riquísimo. Y háblanos un poquito rápidamente acerca de este restaurante que está en el Hotel Trump. Bueno, mire, Panaviera es una opción de cocina fusión, cocina de autor. Es una combinación de técnicas francesas, un poquito de comida peruana, que es gastronomía. Tú eres peruano, de hecho. Exactamente. Jugamos mucho con los géneros, o sea, como el culantro, trabajamos bastante todo lo que tiene que ver con productos que están al alcance de la mesa y donde podemos destacar la gastronomía de alguna forma panameña. Aquí, aquí estás. Además, que tengo que destacar que Panaviera tiene la mejor vista de todo Panamá. Para mí es uno de los restaurantes, o sea, con la mejor vista en el piso 66 de... Sí, por supuesto. Y una vista de 360 grados, espectacular. Dándole la vuelta. Sí, tienes el mar frente tuyo. Trabajas en el paraíso. Exactamente. Bueno, ahí abundan los selfies, por cierto. ¡Ah, por supuesto! ¿Vamos a este domingo a tomarme una selfie? No, yo vamos a irme a comer. O sea, hace mucho de que voy a tomarme un selfie. No, no, no. Vamos a comer y después no tomamos un selfie. Dale. Oye, veo muchos colores en el día de hoy, muchos ingredientes. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Mira, es una técnica italiana, es un risotto, pero vamos, estamos trabajando, por ejemplo, con el culantro, muy panameño, ¿sí? Los mariscos, tenemos dos mares, tenemos vieiras, entonces... Conchuelitas. Las conchuelitas, sí. Sí, claro. Entonces, vamos a jugar, sí, a mezclar un poco. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece, entonces? ¿Esto qué es? Cebollitas. ¡Ay! Cebollitas perlas, caramelizadas. Son unas cebollitas pequeñitas, redonditas, chiquititas, que parecen como unos papines que son demasiado deliciosos y una vez que se caramelizan, son súper dulces. Ok. ¿Cómo iniciamos, chef? ¿Cómo iniciamos, entonces? Bueno, vamos a empezar condimentando esto, vamos a sellar los langostinos. Ya te prendo las cupas, chef. Vamos a cocinar un poquito las conchuelitas, entonces, para luego proceder a hacer el risotto. Ok. Besamos, entonces. Entonces, vamos a sazonar y vamos, entonces, ya te tengo calentando los sartenes. Aquí, ¿no? Acá, vamos a calentarlo. Aceitito de oliva. Perfecto. Puedo, yo trabajo con un poquito de aceite de oliva y mantequilla, ¿no? Acá tenemos la mantequilla. Exactamente. Acá tiene chef. Ok. Y dibujarlo con mucho gusto. Este vino equipado, ¿no? Por supuesto. Dice que a la guerra se va con balas. Entonces, derretimos todo. Vamos a trabajar con dos langostinos. Ok. Sal. Salpimentamos. Este es una receta tan fácil. Muchas veces, pues la gente cree que es complicado, ¿no? Este me encanta, este langostino, de hecho. Y este es el Panamá, ¿no? El que le llaman en el mercado marisco. Sí, exactamente. El que viene como con unas franjas que son azules o con rojas. Y obviamente ya el langostino es blanco. Entonces, pareciera como fuera la bandera. O pareciera muchas veces que no está fresco. Pero sí está fresco porque él es así, de hecho. No, y nosotros aquí podemos, tenemos la gran facilidad de poder contar con mariscos frescos. Frescos, siempre. Entonces, vamos a introducirlos ya, chef. Mucho gusto. Entonces, sellamos ambos lados y juntos también vamos a sellar las vieras en el mismo lado. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, mientras... Yo lo que voy a hacer es para darle más sabor a estos langostinos, aquí voy a introducir las cebollitas perlas. Ok, belleza, chef. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a dorar por ambas partes, lado y lado, las vieras y los langostinos con el chef Johnny en la casa. Salteamos por acá nuestras vieras y los langostinos. Con un poquito, como tú dijiste, la cebollita caramelizada. Que le va a dar sabor. Ok, ¿qué más vamos a hacer por acá? Entonces, vamos a proceder a hacer la base del risotto. Ok. Vamos a trabajar con nuevamente... Un toquecito de aceite de oliva. Belleza. Ok. La mantequilla. Ok, un toquecito de mantequilla. Vamos a... Un poquito de mantequilla. Cebollita morada. Usamos prácticamente la misma base de un ris... De un... Pimentones. Están rostizados. Ok. Son caseros. Son como, por decirlo así, como los pimentones morrones que vienen así rostizaditos. Eso. Pero bueno, estos son los de nosotros. Sí, de hecho, nosotros mismos es... Mira, aquí le vamos a echar un poquito de un picantito. Le voy a dar un toquecito peruano. ¿Cuál es ese? Ese es el ají panca. Ah, jovenazo, ¿eh? Exactamente. Eh, ajo. Estoy bravo porque le van a poner langostina. Vamos a hacer... Pero te puedo hacer uno de vegetales ahorita. Está bien. Pero el chef está en el jefe y me hizo omelette. ¿Sí? ¿Qué te quieres decir? Que yo no te hago omelette y él sí. Tú me has hecho omelette y tú por qué te tiras plomo. Ajá. Pero él me hizo un rey más rambulero. Me puso hasta adornito y todo. ¿Qué quiere que me dé Marcelo a mí? En este momento vamos a añadir la base de culantro. Ok. Culantro licuado. Perfecto. Y para esto, a ver... El fumé. El fumé. Ok. Que es un fondo de pescado, ¿no? Ah. Fondo para que nutra los sabores de mar. Ok. Entonces, vamos a darle cocción por unos minutos. Ok. Para... Ya tenemos nuestra base. A partir de esto, ya vamos a trabajar... El arroz. El arroz y lo demás. Y combinarlo. Ok. Tú sabes que me encanta esta... Me encanta esta... Esta receta. Tú sabes por qué yo... Y yo les voy a comentar algo. Cuéntame. Mi papá no cocinaba nada. Pero lo único que ese señor cocinaba bien era un guacho de marisco que le ponía guandú y le roncaban los tambores. Que le roncaban los timbales. Oye, tengo que mandar un saludo de cumpleaños y a mi querida Zeynab, que está de cumpleaños hoy. Zeynix, te queremos muchísimo. Te amo mucho, Zeynix. Te quiero demasiado. Y una pregunta. Acá tenemos crema de batir, pero también la podemos cambiar, digamos, por leche de coco. Sí, exactamente. Y le metemos un estadito ahí caribeño de sal. Eso. Belleza. Ok. Acá tenemos varias opciones. Vámonos a la mesa y cuando regresemos, ya nosotros por acá... Ay, esto sí huele como a guandú. Crema de batir. Ya le agregamos un poquito de un arroz precocido. Entonces, lo que hacemos es que le agregamos el arroz. Lo mezclamos con el culantrito. Sí, con la base. Con la base del culantrito. Y ahora, ¿qué le vamos a agregar? Crema de batir. Crema, nada. Todo lo que tiene crema de batir es bueno en esta vez. Ay, no hay falla. Entonces, en este momento ya vamos a juntar los géneros. Le vamos a un risotto sin un buen queso parmesano. No es risotto. Exactamente. Vamos a hacer generosos. Y básicamente lo que vamos a esperar es solamente que coja la textura melosa que caracteriza al... Ok, algo curioso, chef, y discúlpenme, es que el langostino está precocido. Sin embargo, creo que lo vas a poner a lo último. Sí. Estás cuidando bastante la cocción del langostino. Mucha gente o muchas personas lo que hacen es que lo dejan siempre cocinarse con el arroz y lo sobrecocinan. Claro, definitivo. Lo principal en los mariscos es cuidar el calor. Cada marisco tiene un tiempo estipulado y pues esa es la esencia, es como el pulpo. Claro. Muchas personas, no, que a mí el pulpo no me queda bien y esto es porque son 45 o una hora de cocción que... Contando lo que va a estar afuera también. Exacto. Es mucho timing lo que a veces vemos, los arroces, las pastas, los mariscos, decimos súper sencillo, pero para mí es lo más delicado. Porque al ser tan sencillo, tienes que procurar que los tiempos siempre estén bien dentro de tu cocina. Sí. Entonces ya ahora que lo tenemos emulsionado, ¿le agrego los langostinos? No. ¿Todavía, chef? Vamos a... Te manda. Vamos a... Ahora sí, las conchitas, las conchuelas. Las hieras. Eso. Se las agrego. Los langostinos sí los vamos a dar para el emplatado. Ok. Y... Mezclamos las hieras. Y ahora sí, ¿ves? Uf, riquísimo. Deberíamos probarlo antes de venderlo. Vamos a emplatarlo inmediatamente, chef. Quiero que sepan que yo soy como una abuelita y cada vez que voy caminando por ahí encuentro platos bonitos, lo voy trayendo aquí y demás. A mí me pasa lo mismo cuando entro a una tienda, quedo con los sartenes, con los platos, todo lo contrario. Y nosotros nos quedamos las mujeres que son compulsivas con los zapatos, bueno, nosotros con los platos. Bueno, día de cocinero, vamos a poner esto por acá, chef, y acá tiene sus lagostinos para que termine el emplatado, mientras que yo me puedo quedar acá comiendo. ¿Productora, usted quiere? ¿Usted quiere, productora? Le voy a guardar, señora productora, la productora está comiendo bien últimamente. La verdad que sí. ¿Quiere engordarla? Es que es la realidad. ¿Quieres engordarla? A todos ustedes. No, 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 no. ¿Para Navidad? Claro. Me vas a cocinar en Navidad. A todos. Tú vas a meter al horno. Vamos a poner la manzanita. Erika rellena. Ok, ahí vemos el plato, qué lindura de belleza el plato, y no solamente porque mi plato no hoy va a ser mi nuevo plato preferido, se va a llamar Dorita la Exploradora, sino que también el chef Johnny nos hizo un guachito de mariscos con recaberes bastante autóctonos. Esto lo podemos probar en el restaurante, ¿nos repite el restaurante dónde es? Bueno, estamos en Panaviera, piso 66, nosotros somos Social Zoom Casino, una alternativa para el entretenimiento. Pero, igual, no solamente puedes ir al restaurante, sino puedes quedarte en la instalación del casino, jugando, probando suerte, ¿no? Puedo jugar póker allá. De todo. Bacará, póker, las máquinas. Tú sabes que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Además, no saben algo. Si quieren conocerme un poquito más, soy adicto a jugar póker y trato de mantenerme un poquito lejos, pero voy a ir, voy a hacer el sacrificio de no gastar tanto esta vez. Ok, muchísimas gracias, chef. Johnny, un placer. Gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Y el fin se abramos.